Bueno, el día de hoy vamos a tratar los diferentes temas que se encuentran en el cronograma de actividades. Según nuestro cronograma de actividades, nos encontramos en proyecto 8, pero les comparto la pantalla. Bueno, aquí tenemos el cronograma de actividades en el cual tenemos una evidencia que es evidencia 4, se llama diseño del plan de rutas y regiográfica de transporte. En esta actividad hay que aplicar, digamos, casi todo lo que vieron en las demás actividades y sobre todo utilizar la evidencia 2, el list time aplicado. Esta actividad va del 20 de febrero al 26 de febrero. Bueno, acá les tengo la diapositiva de la actividad. Bueno, es la evidencia 4, diseño del plan de ruta y regiográfica de transporte. Esto pertenece al proyecto 8. En proyecto 8, pues vamos a trabajar esa evidencia que es como la recopilación, perdón, de las actividades anteriores. El material, pues nos va a servir todo el material, entre ellos el diseño de un serie, especificaciones de un producto de redes e infraestructura. Infraestructura, transporte y logística son uno de algunos de los documentos en los cuales ustedes pueden investigar para realizar esta actividad. Tengo el cronograma de actividades, como les dije, la actividad va del 20 al 27 de febrero. Para que ustedes puedan desarrollar esta actividad, pues entonces les voy a explicar un poco en qué consiste, ¿sí? A conceptualizar primero y después explico la actividad. Entonces, empezamos con los tipos de red de transporte. Entonces, al establecer flujos entre los nodos de la red logística, es importante estructurar la red geográfica, ¿cierto? La cual se define a partir de las líneas imaginarias que se ubican en cualquier punto. Entonces, es como si ustedes tuvieran un mapa y ubicaran un punto A y un punto B, ¿sí? Y cuál es la ruta a llegar entre esos dos puntos. Cómo va a ser el camino que va a tomar cada uno de ellos. Bueno, si tienen preguntas, por favor, alta la mano porque no tengo habilitado, o sea, no puedo ver el chat por estar mirando la pantalla. Bueno, entonces es eso, dos puntos como imaginarios que se tienen dos o más puntos, ¿sí? Entre las diferentes redes geográficas toma relevancia las redes de transporte, consideradas como una aglomeración de escalas o puntos unidos entre sí. Pero esos puntos están unidos de qué? De manera organizada. ¿A través de qué? A través de unas líneas que le denominamos ruta. Entre estos puntos encontramos estaciones de transporte, terminales, aeroportuarios, puntos de control, terminales, entre otros, ¿sí? Estas rutas se caracterizan por la flexibilidad de la demanda, los factores externos y sus características de configuración. Aquí tenemos el punto A y el punto B, que es, digamos, como la ruta como la más sencilla. El panel A refleja una ruta directa o principal entre dos estaciones. Entonces, el punto A y el punto B, el punto de inicio y el punto de llegada. En la parte B ya encontramos tres, ¿cierto? A, B y C. En el panel B hay tres estaciones, pero una de ellas, la C, es un ramal que genera una ruta secundaria que sale de la ruta principal. Entonces, esta es la ruta principal. Sin embargo, aquí hay un desvío para llegar a C y después de C llega y C devuelve, digamos. Y por último está el panel C, que es la tercera estación. Esta es la prolongación con respecto a la estación B. Y es necesario pasar por esta para viajar hasta C. Entonces, necesariamente se parte de un punto A y el lugar de destino es C. Sin embargo, para llegar a C tiene que necesariamente entrar por B. Bueno. Una red de transporte busca facilitar el desplazamiento de bienes y personas. Está integrada por infraestructura, operadores de transporte, equipo móvil, sistema de información. Generalmente estos elementos se encuentran fusionados en una o varias empresas. En ocasiones, el mismo usuario es el operador de transporte. Por ejemplo, el dueño de un vehículo privado. Como característica especial, en estas redes podemos darnos cuenta que la mayoría de sus actividades se desarrollan dentro de las redes estructuradas. El transporte aéreo, transporte urbano, el metro, que circulan por unas zonas geográficas son ejemplos de estas actividades. Planeación de las rutas. Entonces, para la planeación de las rutas ustedes deben tener en cuenta cinco aspectos fundamentales, como cuáles. Los costos, el tiempo, la frecuencia, diseñar el plan de rutas y es importante que dentro del plan de rutas requerido para cada despacho de carga o pasajeros se contemplen puntos de control virtual, físicos y de GPS, para que el control previsto para cada movilización reduzca el número de riesgos durante los recorridos y contribuyan a la trazabilidad de la movilización. Estos puntos se ubican a distancias de aproximadamente 60 kilómetros entre ellos, o sea, en distancias más cortas, no, sino mínimo de 60 kilómetros. Bueno, acá tenemos, en caso de ser más distante, se recomienda que no sobrepasen intervalos de tiempos de 90 minutos. Estos puntos se intercalan y combinan desde el punto de origen de su destino final, como podemos ver en la figura C. Acá tenemos los puntos de reporte. Tenemos Bogotá-Barranquilla vía Magdalena-Mex. Entonces, tenemos acá en kilómetros y los tiempos desde el origen en minutos. Entonces, por ejemplo, Bogotá, 30 y kilómetro 0. Y acá, ya al finalizar, entonces, ya recorrido, ya en kilómetros tenemos 1020 y en tiempo desde el origen tenemos 30. Entonces, aquí van de 30 a 30 minutos verificando la ruta. Algunos aspectos sobre el cómo construir el plan de ruta. Entonces, el plan de ruta se inicia en el momento de carga de la mercancía, conocido como punto de origen. Entonces, seguidamente se establece el punto o sitio de control ubicado generalmente en el lugar de la salida de la ciudad, donde se establece un control vehicular mientras se hace el recorrido. De igual manera, se coloca un punto de control físico en la entrada de cada ciudad mientras se llega a la ciudad destino. Finalmente, en el lugar de destino debe confirmar la entrega de toda la carga. Entonces, les coloco un ejemplo. Si la ruta fuera Bogotá, que, Bogotá, y bueno, ¿qué queda acerca de Bogotá? Ahí, alguien que me escriba. O bueno, o de ruta que yo conozco. Entonces, Pasto, Cali, ¿cierto? Pasto, Cali. Entonces, ¿en dónde tendrían que colocar un control? Según dice, esto coloca un punto de control físico en la entrada de cada ciudad. ¿A qué otra ciudad entre Pasto y Cali tiene que pasar el vehículo? Pasto. Entonces, hay una ciudad intermedia que es Popayán. Entonces, ahí se colocaría, sí, exactamente, Iré Felipe, en Popayán. Ahí se colocaría el punto de control, porque está diciendo que se coloca un control físico en la entrada de cada ciudad mientras llega al destino. En este ejemplo, el destino era Cali. ¿Salía de dónde? De Pasto. Entonces, tienen que colocar un control en Popayán. Recomendaciones para que realicen ese plan de rutas. Además de considerar el diseño de un plan de rutas y verificar su cumplimiento por parte de los transportadores, es indispensable contar con un talento humano calificado y disponible a cualquier hora para suplir eventualidades o incumplimiento del plan de rutas establecido. Le invitamos a ver el siguiente ejemplo de un plan de rutas. Aquí les voy a dar un ejemplo, pues prácticamente estos son los pasos que deben seguir para que ustedes realicen su plan de rutas. Ejemplo de un plan de rutas. El referente utilizado para el ejemplo asociado al plan de rutas se propone a partir de un estudio realizado por la Alcaldía de Yopal y la Universidad Nacional de Colombia. Diagnosticar el plan de tránsito y transporte local y el cual arroja los siguientes problemas en movilidad. El estudio tomó como muestra piloto cuatro empresas de transporte asociadas a once rutas con amplia cobertura en la ciudad y los recorridos asociados a las empresas. Son los siguientes, aquí tenemos las empresas y tenemos las rutas. Entonces en esta tablita se colocan las rutas de transporte. En este caso es de transporte público de un colectivo, Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Yopal. Bueno, este es un estudio de esa parte. Aquí tenemos las rutas y acá tenemos la empresa. Las rutas se manejan por destinos parciales y finales. No posee numeración definida, por lo tanto se asignó a cada servicio de ruta un número de identificación ID, el cual se puede observar en la tabla 1. Entonces acá tenemos el ID, la empresa y la ruta. El cual se puede observar, bueno, entre la Secretaría de Tránsito de Yopal y las empresas de transporte se acordó la rotación de rutas que debe atender cada nueve días. El diseño para los recorridos de rutas se puede observar en la figura. Bueno, entonces esta parte se diseña en Google Earth, Google Maps, y tienen que diseñar las rutas, ¿sí? De tal parte a tal parte. En este caso, pues, no sé si ustedes ya sepan manejar Google Maps o Google Earth para realizar rutas. ¿Todos no escuchan? Es que por acá me está diciendo Karen que no escuchan. Bueno, entonces lo que les preguntaba es, entonces vamos a utilizar este verificador que dice sí y no. Sí es el visto verde y no, la X. Entonces, para la pregunta que les hacía, ¿saben manejar Google Earth o Google Maps para realizar esta clase de mapas o esta clase de rutas? Bueno, acá ya necesito seis que sí y uno que no. Bueno. De todas maneras, para los que no sepan, entonces yo tengo dos videos en YouTube que los pueden ver y están los links, digamos, en esta presentación para que ingresen. Y miren cómo se hacen las rutas. Por eso, ya sepo, pues, el video está por Google Earth. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso no se preocupe que hay dos videos que los puede apoyar a cómo realizar esta ruta. Pero la idea es que realizan la ruta en el programa, le toman el pantallazo y lo adjuntan en su documento de Word que van a realizar su trabajo. Bueno, después de graficar eso, digamos, entonces durante el estudio se encontró que las rutas de transporte yopal tienen una buena cobertura, pero no alcanzan la conexión esperada entre las zonas por superposición y congestión de corredores y tramos que los operadores por estas rutas. Entonces, tienen que realizar un pequeño análisis como lo están realizando aquí en el ejemplo. Los tipos de frecuencia de despacho utilizados para la operación de estas rutas de transporte público son las siguientes. Para la hora pico, cada cinco minutos. Y la hora valle, cada seis minutos. Los despachos inician desde las cinco y media de la mañana. Aquí tenemos los puntos de control. ¿Se acuerdan que eso era una de las cosas que tenían que realizar cuando estaban generando su plan de ruta? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para estas rutas existen cinco puntos de control. O sea, para este ejemplo. Entonces, inicio de ruta lo colocan como inis, inicio de ruta. O sea, la... ¿cómo se llama eso? La... Iniciar. La entrada del centro, ECE, de la calle 16. Centro de la ciudad, C. Mitad de la calle octava entre la carrera 21 y 20. Entonces, salida del centro, ECE, y final de la ruta, fin. Digamos, esto es como están estableciendo sus puntos de control. Igualmente, C grafica. Entonces, acá... ¿Se acuerdan que la C colocaron centro? Aquí tenemos la C, que es centro. Y como en el mapa ustedes pueden escribir y le pueden dar diferentes opciones, entonces ahí escriben C. Igual con las demás. Esta es la parte de graficación de puntos de control. En la graficación de estos puntos se detallan la siguiente... Pues, es prácticamente los que tenía... La repetí, perdón. Ahora, si después de encontrarlo, o hallar, o graficar los puntos de control, tienen que definir tramos, o sea, distancias. ¿Sí? Para ello, hacen una tabla, en la cual está el ID, que ya vimos cómo se sacaba el ID, la ruta, o tramo. Y acá están las que habíamos colocado, los puestos de control. ¿Dónde están? Aquí. INI, EC, C, CS y FIN. Y acá está INI, CS, FIN y TOTAL. Bueno, esto es en longitud, o sea, cuánto hay de un punto A a un punto B. Ejemplo, cuánto había entre Pasto, Popayán, ¿sí? En kilómetros. Esto es en kilómetros. Ahora sí lo encuentran en tiempo. Entonces, en tiempo, cuánto habría entre, un ejemplo, entre Pasto, Popayán. Digo así, en el mismo tipo de gráfico de tabla, lo único que les va a cambiar es que acá ya no es en kilómetros, sino es en tiempo. La siguiente tabla, tramos por definir velocidad. Bueno, pues, hasta esta, pues, de pronto, si no la hacen, pues, no les va a afectar su nota final. Pero los dos anteriores sí, porque es que aquí está la velocidad, entonces, pues, ahí sí es relativo, ¿verdad? A no ser de que el vehículo sea de la empresa y empiece a tomar los tiempos. Bueno, como resultado de ese análisis realizado a partir de estos resultados, se pretende determinar qué calidad de operación de transporte puede ser establecida por la velocidad entre las estaciones terminales de las rutas. Lo siguiente es el análisis. Tabla 4, se puede valorar las diferentes velocidades desarrolladas entre los diferentes tramos. Entre las diferentes velocidades desarrolladas entre los diferentes tramos por cada ruta. A partir de esa información se puede ver, para las trayectorias de las rutas, las velocidades finales son superiores a las velocidades iniciales. Pues, prácticamente, esto es como un análisis que le hacen a los diferentes cuadros que se realizan anteriormente, ¿sí? Bueno, además de eso, tienen que realizar una conclusión. En esta parte de acá está el documento de donde saqué estas diapositivas, o sea, que está un poquito más amplio que en la diapositiva. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, ya les explico la actividad. Entonces, la actividad de aprendizaje 8, evidencia 4. Bueno, no sé si estarán dormidos o si me están colocando atención. Recuerden que para hacerme preguntas antes de escribir en el chat, levanten la mano, si no sé si me han escrito o no, porque tenía toda la pantalla abierta. Bueno, sí, exactamente. Se supone que tienen que tomar los datos del ITIM. Bueno, si unos dijeron Colombia-Perú, otros dijeron Medellín-Ecuador, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer. O sea, yo les voy a dar dos opciones, ¿sí? Para que no se compliquen mucho realizando esa ruta, ¿sí? Bueno, diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte dentro de los procesos logísticos. La definición de rutas de traslado juega un papel importante para establecer la red geográfica de transporte. Por tal razón, para esta evidencia debe diseñar un plan de rutas. Entonces, ustedes no me pueden decir, ya, profe, ¿pero cómo se realiza el plan de rutas? Porque yo ya les expliqué cómo se realizaba, ¿verdad? Y les di un ejemplo. Y la red geográfica de transporte para la instrucción del producto mencionado en el taller del ITIM, aplicado perteneciente a la guía de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que les doy? O sea, pueden tomar la ruta de su taller del ITIM, ¿sí? O tomar esta ruta, Quito, Ecuador, Ipiales y Ipiales, Bogotá, ¿sí? O sea, esta ruta. Que viaje de Quito a Ipiales y Ipiales a Bogotá. Prácticamente, Quito, Bogotá. O la ruta que ustedes tienen en el taller número 2. Entonces, esa sí es decisión de ustedes. Esta ruta vendría a ser, bueno, la parte Quito y llegan a Bogotá. O la que ustedes tienen en el taller 2. Pueden tomar esas dos opciones. Cualquiera que les parezca más fácil de dibujar en el, digamos, como en el mapa, ¿sí? Estos son los links de los videos, ¿sí? Que yo les digo que están... Aquí tengo muchas cosas. No sé si funcionen. Acá está. Entonces, yo aquí les explico cómo trazan las rutas, ¿sí? Cómo se llama el manejo de Google Earth Video 2, trazar rutas. Y hay otro video que es el de georeferencia. Georeferencia en logística y elaboración de un gráfico. Claro que creo que aquí este es para realizar un polígono. Y entonces, simplemente trazamos el polígono, ¿sí? Pero en este 2, entonces, sí ya les estoy explicando cómo trazar la ruta. Sino que en este de acá, en el primero, les enseño a configurar Google Earth para que puedan graficar dentro de él. Esa es una herramienta que hay, Alejandro. Alejandro, levanta la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Pues, más bien, de pronto, la presentación, si la puedo subir de una vez por el grupo, pues, les envió la presentación. Bueno. Entonces, si no saben hacer rutas, bueno, estos dos videos les puede ayudar. ¿Qué más dice la evidencia? Se dice, para la primera etapa de la evidencia, sigue sus pasos. Basado en el producto, lugar de origen, Quito, lugar de destino, digamos, Bogotá. Defina un plan de rutas óptimo y uno alternativo. O sea, que tienen que generar dos, dos rutas, la principal y una alternativa para dicha mercancía. Para esto, puede tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad de contextualización o, bueno, o la presentación que les estoy realizando en este momento. Primero, determina un sistema de información que permita realizar el control, el seguimiento y contar con información en tiempo real de traslado desde la mercancía. O sea, que sí deben realizar ese cuadro de los tiempos. Defina el plan de rutas contemplando mínimo dos modos de transporte. Sí, uno puede ser terrestre, el otro puede ser aéreo, pero igual el plan de rutas se realiza. Después de contar con la información solicitada, indique la red geográfica de transporte que será utilizada para asegurar el producto desde el lugar de origen hasta el consumidor final para que realice lo siguiente. Bueno, elabora un esquema gráfico de la distribución física internacional de FI. Pues esa es la gráfica que les digo que tienen que realizar. Para esto, tengan en cuenta la información obtenida en la tabla 1, evidencia 2. Taller time aplicado. Recuerde que se cambian los destinos si ustedes lo desean o si no, el destino que ustedes tienen en el taller. Define el transporte internacional utilitar y justifique su uso. Identifique los actores que intervienen durante el proceso de transporte. No me están escuchando, Elinson. A ver, este es 05, 06. Bueno, al finalizar voy a colocar el link para que ingresen las personas que no están en el grupo, ¿sí? Por medio de ese link. Bueno, sigo acá. Entonces, ¿qué más tienen que hacer? Identifique los factores que intervienen durante el proceso de transporte, la mercancía y elabore una breve descripción de cada uno de ellos, incluyendo las condiciones que se deben tener en cuenta durante el cargue y el descargue. Grafique la red geográfica de transporte a utilizar. Puede realizarlo un mapa y finalmente, utilizando cada uno de los puntos desarrollados anteriormente, elabore el plan de rutas junto con la red geográfica de transporte requerida para transportar. Y estos son los criterios de evaluación. Lo que se mira en el trabajo para poder asignarles un juicio evaluativo, examinar las estrategias y objetivos globales, identificar los puntos de origen y destino y definir la red geográfica de acuerdo a la estructuración de los canales. Prácticamente, pues, esta es la socialización de la evidencia que se realiza para esta semana. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el proceso? Bueno, ya les voy a compartir. Entonces, pueden levantar la mano y de acuerdo a cómo va levantando la mano, respondo las preguntas que tengan. Bueno, por medio de este enlace pueden acceder al grupo que tienen, de atención. Karen, ¿tiene alguna pregunta que tiene que levantar la mano? Bueno, no, no le entendí la pregunta a Karen. Creo que no hay más preguntas, entonces, pues, igual daríamos por terminada la sesión de mi línea el día de hoy. Recuerden, bueno... ¿Edinson? ¿Sí, Edinson? Gracias, Virginia. La grabación de esta sesión la pueden encontrar ya el día de mañana. Ah, esta es la otra. Ah, venga, yo les comparto nuevamente. Compartir. Bueno. Resulta que anteriormente... No sé si ya están mirando. ¿Sí? Bueno. Resulta que hay nuevos lineamientos, ¿sí? Entre esos lineamientos está el botón sesiones en línea. Espérenme un segundo, yo lo pongo como me miran ustedes. Entonces, ustedes ingresan a sesiones en línea. Hay tres botones. Uno que es de programación, que es donde van a encontrar las sesiones, por ejemplo, para mirarla. Ahora, ustedes, si no utilizaron el link, tuvieron que haber entrado sesiones, programación de sesiones, y ahí encontraban, ¿qué? El link del día de hoy. Para mirar las sesiones, entonces, está en la carpeta grabaciones y está por fases, o sea, ustedes en qué fase están en este momento. Por ejemplo, no, yo estoy en la fase de análisis, ¿no? Pues no tienen idea de en qué va su progreso. Ustedes ya están en planeación, en proyecto 8. Entonces, si quieren ver, tendrán que meterse aquí, fase de planeación, y ahí sí van a encontrar las grabaciones, las del 2017 y las del 2018. Y las tenemos por meses para que ustedes puedan encontrarlas más fácilmente. Sesión en línea, 7 de febrero. La del 14 no está. Bueno. Entonces, bueno, mañana ya podrán encontrarlas... Las grabaciones de las sesiones. Bueno. Ahora sí, me imagino que... Sí, lo que pasa es que tenemos roles y, pues, entre mis roles, pues, no está subir ese link, pero sí está en verificarlo. Entonces, ustedes, cuando no estén, por favor, para yo, a la persona encargada de subir esos links, decirle, por fin, vea, esté pendiente de los links, ¿vale? Pero si no me avisan, entonces, pues, yo no me doy cuenta, porque hay, a veces, bastantes fichas que tengo a cargo, entonces, pues, a veces se me pasa, ¿sí? Verificar en todas y ya tienen el link. Pero si ustedes me avisan, ahí al WhatsApp, yo inmediatamente ingreso y, pues, hasta yo misma le puedo generar el link, ¿vale? Entonces, quedamos aquí. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, se me cae... ...conmigo en el... ...por medio del chat o por medio de los diferentes medios de comunicación que tenemos. Lo importante es que no se queden con las dudas, porque las dudas generan que no presenten sus actividades y ustedes se vayan atrasando en su proceso formativo. Y la idea es que ustedes, pues, estén al día y salgan, saquen adelante sus tecnologías. Bueno, entonces, ahora sí, recuerden salir de la sala para que se pueda generar el link. Feliz noche para todos. Que tengan feliz sesión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video